Hola, somos María, Sofía y Josete, alumnos del Colegio CEO Monte del Príncipe. Venimos a daros unos pequeños consejos de salud para estudiar en casa. Mantener un horario de comidas y una dieta equilibrada. Aprovechar el tiempo haciendo recetas familiares sanas y saludables. Establecer deberes o tareas en casa. Es recomendable dedicar un tiempo a los estudios. Implicarse en las tareas domésticas. Ayudar a mamá y a papá en las tareas de casa. Respetar los horarios para acostarse y levantarse. Es muy importante acostarse y levantarse a la misma hora. Mantener una higiene adecuada. Sobre todo, estos días, recordar la importancia de lavarse las manos. No estar en pijama todo el día. Aunque no vayamos a salir a la calle, podemos ponernos ropa cómoda. Es muy importante seguir haciendo ejercicio todos los días. No usar tanto de los aparatos electrónicos, por ejemplo, la play. Espero que os haya gustado y nuestros consejos de salud. Espero que estéis muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!